Caminando con Jesús, primero de junio. Jesús ante lo que opinan de él. Hoy ves a Jesús por Galilea. Los dirigentes judíos ya le están buscando porque tratan de matarle y decide acercarse a Judea, subir al templo en la celebración de la fiesta de las tiendas, y allí en el templo, con toda interesa ponerse a enseñar. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está? Y había muchos comentarios acerca de él entre las turbas, pero nadie hablaba de él en público por miedo a los judíos. Ver Juan 7, del 11 al 13. Aprecia las actitudes de Jesús en estos momentos tan duros. Los dirigentes le buscan para matarle. Jesús en estos momentos es la expectación de todo Jerusalén. Unos le defienden, otros le atacan, y ante esta situación, ¿Jesús qué hace? Se presenta en el templo a la mitad de las fiestas y se pone a enseñar. Así es Jesús. Aprende de Jesús en los momentos más difíciles de tu vida. Como Jesús, sé fuerte y haz la voluntad de Dios. Busca la gloria de Dios sobre ti, no tu propia gloria. Conoce la voluntad de Dios sobre ti. Síguele, escucha su voz, cumple sus designios de amor. Y después de analizar este texto, ¿qué haces ante situaciones así? ¿Opinas como lo hacían los judíos? ¿Estás dispuesto a cumplir el designio de Dios? Hoy pídele al Señor para cumplir la misión que cada día te confía. Señor Jesús, me admira tu fuerza y ánimo para cumplir a toda costa la voluntad de tu Padre. Ya sabes que yo no soy así. Dame firmeza para comunicarme a pesar de no ser bien visto. Sé positivamente que tú eres mi auxilio en todos los momentos de mi actuar. En tus manos me pongo.